Tocó la pelota del Güello, aparece rápidamente por la mitad de la cancha Valdés. Tocaba Valdés, estaba esperando el número 8, media vuelta, cambia por la punta, no alcanza a recibir a Ortiz. Ahora es jugando rápidamente la gente del Lumi. Toca la pelota con pierna derecha, va el pelotazo largo para Chávez, se va metiendo el número 8, arranca. Va el calo por el Lumi, se queda con la pelota, otra vez retrocede un poquito, va a tocar bien la pelota para que aparezca y recibe bien la pelota. El jugador Ortiz llegó para Gómez, manda el centro, ponido hacia el otro, ¡chivador! ¡Bien! ¡Gol! 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 El último fue Bollero, media vuelta, le dio dos metros de distancia al flaco, se dio vuelta y la girando Bollero la mandó dentro a Blumin 1. ¡Bollero! Temprano el gol a los dos minutos, rápida la jugada por aquella banda donde fue a Marvin Pescarano que es un jugador interesantísimo que a mí me gusta, pero por ahí le arrimó tres nombres el equipo de Blumin, Ortiz hizo el esfuerzo como para que la pelota llegue hacia Bollero, inventó esta el flaco que sabe tanto de área y de goles y puso arriba a Blumin en el marcador. Está ganando temprano Blumin, el partido parecía más de estudio al principio y Oriente parecía que finalmente la jugaba con dos delanteros solamente, que por momentos tenía tres con el Conejo Arce y Blumin solamente tenía Bollero si a día. Y está ganando Blumin, recién comienza esto, se va a poner bonito. Se acaba la pelota, en cualquier momento se le puede dar, en la medida que tenga la tranquilidad, otra vez, digo yo, de intentar un centro aéreo, porque el arte para convertir parece que se gana del telón. Viene con la pelota, gol de estiración, arco. ¡Gol! 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 ¡Estupendo! ¡Extraordinario! ¡La cereza que recora el clásico! ¡Alejandro El Grande! ¡Alejandro Gómez! ¡Blovin 2! ¡Oriente 1! Muy bueno lo de Alejandro Gómez. Miró primero si había posibilidad de levantar centro. No había, estaban marcados sus compañeros y el hombre sabe pegarle de media distancia. Dijo yo, aquí le pego. Y le pegó y lo mandó guardar. El segundo gol para Blumin. Otra vez la jugada se genera por el sector derecho del equipo celeste, por la banda izquierda donde defiende el equipo de Oriente Petrolero. Blumin está ganando de nuevo el clásico. Y vamos a ver, tenemos tres goles ya y esto recién ha comenzado. Así es, estamos en apenas 27 minutos. Tenemos tres goles.